Mira, se está tomando todas las atenciones a los lesionados. El auto en el que viajaba el director de Salud Rural era un auto particular. Y bueno, él se está haciendo cargo de todas las responsabilidades que esto conlleva y está ahorita haciendo cargo de todas las diligencias. Vámonos arriba.